Viva en grande llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Feliz viernes a todos nuestros amigos de Viva en grande como están llegó casi el fin de semana así que me imagino que están planificando qué van a hacer cómo van a disfrutar ojalá tengamos buen tiempo el clima septiembre suele ser a veces días de sol hoy no es el caso pero puede que mañana y el domingo tengamos lindo día hoy como les anticipé nuestra promoción de la semana vamos a estar conversando acerca del poder de la mente femenina y para ello tengo una invitada de lujo Alexandra Molina Alex como ¿Cómo estás? Bienvenida al segmento de Viva en grande muchas gracias querida un gusto estar aquí contigo siempre que lindo que vamos a empezar esta mañana con este tema tan importante así es la propuesta de Alex que viene a través de la mano de su libro ella nos cuenta un poco de que a lo largo de la historia la cultura y la sociedad ha ido condicionando el pensamiento de la mujer y esto nos fue limitando a nosotras en el desarrollo de nuestra libertad de nuestra autonomía y de nuestro crecimiento interior entonces lo que vamos a llegar hoy es a través de este libro que en realidad es un oráculo como les anticipé cómo poder empezar a liberar acá hay una propuesta que dice que una de las maneras de reprogramar la mente es a través de afirmaciones positivas así que Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal tu libro? Me gustaría preguntarte primero un poco desde el lado de escritora ¿Cómo fue que te inspiraste para ir a este libro? ¿Cómo fue que nació la idea de crearlo? Bueno te cuento que la idea nació de realmente una necesidad porque yo veía que cuando daba cursos o las mujeres o los hombres también venían a consulta hacíamos una sesión se quedaba ahí corta y no podía extender más allá de pronto los conocimientos o las técnicas en este caso las afirmaciones entonces fue una necesidad de crear un material que les pueda servir en este caso puntual a las mujeres porque este material fue creado para nosotras las mujeres como tú bien decías para ayudarnos a reprogramar el condicionamiento negativo que por tantos años hemos tenido las mujeres que está limitando ese poder que es intrínseco en nuestra mente nuestra mente tiene un potencial ilimitado solo el 5% de nuestra mente está realmente explorado el 95% está en el subconsciente y en el inconsciente que no está todavía explorado hay un potencial enorme y muchas veces los pensamientos negativos los pensamientos negativos las creencias limitantes hacen que está el poder de nuestra mente no salga hacen que no tengamos claridad que no tengamos enfoque que no estemos intuitivas que no estemos conectadas realmente con nuestra sabiduría interior las mujeres somos muy sabias las mujeres tenemos mucho conocimiento que es importante que salga y te cuento algo también y te cuento algo también no sé bueno si sabías que que como el 70% de nuestra mente tiene contenido negativo sabías de eso bueno en realidad creía que era más incluso si es el 70 y de ese 70 el 80% son pensamientos repetitivos nos estamos contando la misma historia siempre nos estamos contando la misma historia de no valgo no puedo no sirvo no merezco y en las mujeres esto nos afecta mucho en nuestra autoestima en confiar en nuestras capacidades en confiar que podemos lograr nuestros sueños nuestras metas entonces estas creencias estos pensamientos repetitivos negativos realmente limitan nuestro empoderamiento nuestro amor propio el sentirnos bien con nosotras mismas porque a partir de lo que pensamos ahí van nuestros actos o sea no es lo mismo una persona que se te acerca incluso a saludarte a tener una breve conversación cuando su estado emocional está desde la alegría del entusiasmo de la felicidad supongamos porque porque ha tenido pensamientos que la han llevado a eso entonces no solamente que porque lo que quiero desmistificar un poco es el tema de que lo que pensás se manifiesta o sea no es mágico sino que en realidad tu mismo comportamiento lo va creando porque tus pensamientos te activaron para llevar adelante esa acción obviamente y de lo que se trata es de hacer un trabajo continuo porque ya sabemos muchas de las veces sabemos que somos poderosas inteligentes hermosas que nos merecemos lo mejor que somos valiosas mujeres valiosas pero en el día en el día a día en la cotidianidad se nos pasa eso entonces necesitamos un recordatorio constante un trabajo constante en cambiar los pensamientos que tenemos en cambiar esta conversación interna que tenemos con nosotras mismas y por eso escribí el libro en realidad va parte de esa necesidad y lo hice de una manera también creativa y lúdica porque trabajé con un artista que ilustró estas cartas que son que ya les vamos a mostrar cómo funcionan que es un material de apoyo interactivo porque has visto que cuando hay así un libro en tu cabeza en tu mesita de luz muy grandote te da esta pereza cierto agarrar el libro y empezar a leer bueno la idea es que esto sea dinámico y que sea práctico entonces que tú tengas el libro no muchas de las mujeres que ya tienen el libro tienen su libro en el velador y tienen sus cartas que son estas las cartas ilustradas que tienen 44 mensajes que corresponden a 44 afirmaciones que se encuentran en el libro todas son afirmaciones positivas de poder de sentirnos bien con nosotros mismas y para cambiar el contenido de la mente yo quiero sacar mi carta del día entonces te voy a contar y les vamos a contar para variar yo mientras desayuno todos los días saco mi carta para leer cuál es el mensaje para activar no porque es cierto así como te levantas te bañas desayunas o sea también hay que nutrir la mente es súper importante y la mejor manera de nutrir la mente es a través de afirmaciones positivas entonces a mí las cartas del oráculo me sirven muchísimo para mientras desayuno saco mi carta y ya empiezo con una afirmación positiva si amiga querida yo sé que lo tienes ya desde hace un par de meses de libro y qué lindo que lo estés utilizando entonces cómo se utiliza tenemos estas cartas con las con las frases y con unas ilustraciones hermosísimas que se hicieron con que las estas ilustraciones las trabajé con una artista de austria ella venía a mi casa durante ocho meses trabajamos este este proyecto venía a mi casa yo le daba el tema lo que había escrito y luego le daba la afirmación ella procesaba la afirmación le repetía la sía suya iba a su casa se inspiraba y pintaba o sea que es un acto creativo totalmente le dijiste quiero esta imagen no 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 es un acto creativo y de hecho ella se transformó mucho en el proceso no fue un proceso de transformación personal de ella me acuerdo en esa época de una conferencia para mujeres y ella estuvo aquí en el ecuador y dio su testimonio de cómo el material le había transformado muchísimo no un proceso muy lindo incluso podemos revelar que una de las personas que te editó el libro que fue agustín reinoso que es un amigo en común él también dijo que le había tocado no incluso siendo hombre o sea porque bueno también los hombres y las mujeres tenemos parte de energía masculina y femenina ambos no simplemente que la mujer está más activado lo femenino y en el hombre lo más lo masculino pero entonces también atraviesa aquella parte bueno yo también lo uso en mis sesiones de coaching y lo he usado también con hombres simplemente cuando le leo el mensaje se lo se lo transforma en masculino pero si quiero mi mensaje el día entonces como como se hace tienes las cartas de ahí en tu en tu mesita puedes tener en tu comedor en tu velador donde quieras y en la mañana para empezar pides un mensaje como que afirmación que mensaje viene para el día wow autonomía ese es el mensaje que te salió entonces lo que haces es miras en el libro el mensaje correspondiente y entonces aquí lo que tenemos es la descripción metafórica de los símbolos de la carta de los colores de la simbología que se utilizó el mensaje se describe a profundidad qué es la autonomía cómo desarrollar autonomía y luego te da una afirmación que es la que tienes que repetir o por 21 días si tú sientes que es un mensaje es un tema que necesitas trabajar mucho o si no durante el día podría ser que hoy repites autonomía la afirmación de autonomía o si no durante la semana ok me puedes leer la afirmación vamos a leer la afirmación vamos a ver soy autónoma e independiente yo puedo sostenerme emocional y económicamente siempre hay recursos que me ayudan a sustentarme soy capaz de generar mis ingresos soy la dueña y la soberana de mi cuerpo encantó me siento plena y completa en mí me en mí misma sí así es entonces esa sería la afirmación que tienes que repetir obviamente esto es importante no solo tenemos que tener el pensamiento sino también tenemos que tener el sentimiento esto es importantísimo no solo voy a pensar en este caso que soy autónoma independiente libre sino también tengo que sentir eso y lo que hacen las afirmaciones es trabajan sobre cosas que normalmente no están todavía entonces a veces cuando se repiten no se sienten tan reales y esto puede ser así hasta que tú lo empieces a practicar a practicar hasta que se sienta real no hay una frase que dice en inglés es make it until you fake it until you make it until you are there entonces que quiere decir que lo tienes que hacer hasta que sea real o sea tienes que afirmar esto hasta que tú realmente te sientas valiosa plena hermosa capaz autónoma porque no solo es el pensamiento esto es importante es pensamiento más sentimiento porque porque cuando tenemos esta coherencia entre la mente y el corazón el sentimiento entonces si los actos van alineados exacto en esta en esto que estamos trabajando no en esta línea entonces no solo pensar porque muchas veces ya sabemos lo que yo les decía hace un momento pero también tenemos que sentir y acordémonos que tenemos años de programación entonces no es de la noche a la mañana por eso escribí el libro para tener un recordatorio constante un recordatorio constante que cuando yo me levante en la mañana y esté de mal genio o cansada o desmotivada tenga algo que me inspire que me motive que me que me haga conectarme con ese poder que está en mí con la vida no muy buenísimo Alex encantada de haberte tenido acá me encanta siempre escucharte compartir momentos con vos así que muchísimas gracias por tu presencia Alex donde te pueden contactar para conseguir el libro aquellas personas que quieran y las personas que quieran el libro me pueden contactar está el teléfono ahí en pantalla ahora pero también con las redes sociales de Alexandra Molina en Facebook y en Instagram alexandramolina.budica y en la página web www.budica.com y les digo bueno para los que nos están oye alguien nos escucha solamente nos escucha o siempre nos ven para decir en el aire ok entonces está en el aire ahí en la pantalla anoten el teléfono y tenemos ahorita un precio especial por pre lanzamiento el lanzamiento el lanzamiento va a ser el 26 de septiembre así que aprovechen porque hay un precio especial para ustedes antes de que se lance el libro muchísimas gracias así que bueno acá tenemos una fabulosa herramienta para reprogramar nuestra mente cuando reprogramar nuestra mente cuando estamos en un estado de sufrimiento o de dolor es porque los pensamientos que están activados necesitan modificarse porque la felicidad la completud y la paz interior solamente dependen dependen de vos misma así que muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Viva en Grande nos vemos el próximo viernes y nos vamos a un corte comercial Viva en Grande llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de j ofustador a a a uma p